El que siempre te canta, D.K. Eddie Revilla Dile, quien de los dos sera, Edgar Aguirre El rumberito del sabor, sonido Venga Boys El Clifton, Jesse No estoy a punto de estallar, Estoy pensando en sonrella Mi alma quiere solucar, Pero mi amor de los dos No la deja, Todo lo que tengo es la mitad Porque no quise el detenerla, No, no, no No se quien de los dos sera, Quien se queda de difundir Y que corra la historia, El mejor No se quien de los dos sera, Quien se muera con la ansiedad De volver a la gloria, De nuestro amor De nuestro amor No se quien de los dos D aloje No se quien de los dos D aloje De nuestro amor de los dos D aloje No sé quién de los dos será, quién se pueda redifundir Dime con una historia sin record No sé quién de los dos será, quién se muera por la ciudad Devolverá la gloria de nuestro amor Y de sin ella estoy, me mata el dolor Y no quiero no, no quiero llorar Y goza la Michel Luna, sonido lunático El rebelde de los sonidos, en Pasek y en Gersil Y goza la dinastía Mesa, armando y sonido Revelación 14, en Gersil Y no sé quién de los dos será, pero sabes que tú lo harás baby Te lo dice el niño triste de la cumbia DJ Eddie Revilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!